Agua de las verdes matas De buenos padres, nacido entre los magueyes Como pulque, como reyes, Irohuan como los muelles Heredo las tradiciones de ser huetla chiquero Desde pequeño raspaba y lo hacía con mucho esmero Para sacar agua miel y llevar la tina cal Y barriando a su burrito al lado de su papá Fue aprendiendo a plantar, a cultivar, a cuidar A podar, a capar, a la planta del Madej Porque esa es la labor de todo buen tlachiquero Para producir el pulque que tanto quiero Agua de las verdes matas Tu me tiras, tu me matas Tu me haces andar a gata Y a veces paro las patas Soy hijo de buenos padres Nacido entre los magueyes Tomo pulque, como reyes Y no aguas como los muelles Todo viene del maguey Planta sagrada y muy vasta Mayagüen es tan feliz Porque nada se malgasta Diversas son las especies Todas de muy buena casa Para hablar de sus recursos Esta canción no me basta El pulque es medicinal Nutritivo afrodisiaco El pulquito de Tlaxcala Es ruro es paradisiaco La bebida de los dioses Por eso te hace que goces Yo quiero tomar el Shoma de Tlachiquero Agua de las verdes matas Tu me tiras, tu me matas Tu me haces andar a gatas Y a veces paro las patas Soy hijo de buenos padres Nacido entre los magueyes Tomo pulque, como reyes Y no aguas como los muelles La pena la mira chica Y la pobreza muy floja Pues la vida sin el pulque Por el aire se da soja Alte de un verde maguey Mi amor se quedó dormido Que dice tu corazón Se queda o se va conmigo Sabroso, blanco, licor Que quitas solas las penas No me niegues tu sabor En mi casa ni en la jena Ya me voy a despedir Porque así tiene que ser Ahora que estamos bebiendo Un pulquito por placer Porque quien sabe hasta cuando Nos volveremos a ver Porque quien sabe hasta cuando Nos volveremos a ver Porque quien sabe hasta cuando Nos volveremos a ver Porque quien sabe hasta cuando Nos volveremos a ver ¡Ey!